Ya que no veo el carrito por ahí Sound effects Si ahí está, nada está. Va a su casa y lo mata a la otra. Va a su casa y lo mata a la otra. ¡Ijí! Jajajajaja Cuidado, lo vi justo. Qué sorete, qué sobra. Qué sobra, brud. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Y ahora viene la entrega de armamento.